Bueno, tengo entendido que va a ser un entrenamiento diferente el día de hoy. Es un entrenamiento con dos canchas. Yo estoy en una portería central. Si me viene un tiro de un lado y me viene otro de la otra cancha, tengo que estar muy ágil, muy veloz y tratar de atajar todos los balones y que no entre ninguna. Yo soy Mimo Ochoa, porto de la selección nacional de fútbol. Selección mexicana. ¿Todo tiene un penal? Sí, claro. ¡Favor! Powerhead Ion4 con cuatro electrolitos que pierdes al sudar. Powerhead Ion4. La bebida deportiva completa. ¿Te preocupa el fútbol total de los holandeses? ¿La magia de los brasileños? ¿La habilidad de los portugueses? Adelante, venga quien venga. Los delanteros me llaman matagoles. Hago que guarden sus playadas con saludos a sus madres, hijos o novias. Llego primero que todos sus disparos. Tiro de tres dedos, apajada de tres dedos. Llego a todas, llevo a donde quiera. Llego a todas, llevo a todas. Llego a todas, llevo a todas. Llego a todas, llevo a todas. Llego a todas. Nada como el placer de sudar la camiseta Por eso somos el patrocinador oficial de la selección mexicana de fútbol